Marro, ¿qué hace posible este sueño? ¡Venga fuerte ese aplauso! Y a ver esas palmas para todos ustedes, los enamorados, esas manitas arriba, ¿cómo? ¡Historia! 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 Y cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en su brillar, una nueva luz del sueño, que me hace confrente, la nostalgia tibia de tu amor, es luego que alarde y reconozco. Y el suelo a dar a sus, muéngase cualquier pasada, al marco en mi amor, cuando la mirada estalla, que me hace confrente, la nostalgia tibia de tu amor, que me hace confrente, la nostalgia tibia de tu amor, porque brilla en su vida, una nueva luz del sueño, que me hace confrente, la nostalgia tibia de tu amor, 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 amor... ¡Ay, mi mariachi!